en este vídeo tutorial voy a enseñarte paso por paso a tejer este hermoso mandala o centro de mesa tejido en la técnica de crochet en este vídeo te enseño a tejerlo paso por paso incluyendo las medidas voy a tejerlo con un crochet del número 4 y con lana acrílica del grosor 4 barra 7 podemos utilizar este hermoso mandala para realizar atrapasueños y también como carpeta para decorar cualquier espacio de nuestro hogar si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso mandala explicado paso por paso comenzamos con el vídeo vamos a comenzar realizando un anillo mágico y voy a tejer tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta voy a tomar hebra y dentro del anillo mágico voy a pinchar y tejer un segundo punto vareta y vamos a continuar tejiendo puntos vareta dentro de nuestro anillo mágico hasta tener 16 puntos vareta en total una vez que tenemos los 16 puntos vareta ajustamos nuestro anillo mágico y cerramos con un punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 1 terminada para comenzar la vuelta número 2 voy a tejer tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta voy a tomar hebra y en el siguiente punto de base voy a pinchar tejiendo un punto vareta y en ese mismo espacio voy a tejer un segundo punto vareta para en ese punto tener un aumento voy a tomar hebra y en el siguiente punto de base voy a repetir un aumento en punto vareta recuerden que el aumento es tejer dos puntos en el mismo punto de base en esta vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto a esta vuelta número 2 vamos a terminarla con 32 puntos vareta en total cuando llegamos al final de la vuelta número 2 cerramos con un punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 2 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 3 vamos a pinchar en cualquier punto vareta de la vuelta número 2 vamos a pasar el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta voy a tomar hebra y en este mismo espacio voy a tejer un segundo punto vareta aquí tenemos dos puntos vareta vamos a tejer un punto cadena de separación no lo dejan muy ajustado tomamos hebra en el siguiente punto de base no tejemos pinchamos en el siguiente tejiendo un punto vareta y en ese mismo espacio tejemos un segundo punto vareta tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra en el siguiente punto de base no tejemos pinchamos en el próximo tejiendo un punto vareta y un segundo punto vareta en ese mismo espacio de esta forma vamos a continuar durante toda esta vuelta número 3 cuando llegamos al final de la vuelta número 3 tejemos el último punto cadena de separación y cerramos con punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 3 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 4 vamos a pinchar en cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 3 vamos a pasar el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representan nuestro primer punto vareta voy a tomar hebra y en este mismo espacio voy a tejer un segundo punto vareta un punto cadena de separación y dos puntos vareta en este mismo espacio aquí formamos un punto ve dos puntos vareta un punto cadena y dos puntos vareta en este mismo espacio ahora tomamos hebra y pinchamos directamente en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número 3 y en ese espacio tejemos dos puntos vareta un punto cadena de separación y dos puntos vareta en este mismo espacio aquí formamos nuestro segundo punto b vamos a continuar durante toda esta vuelta número 4 formando los puntos b cuando llegamos al final de la vuelta número 4 cerramos con un punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 4 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 5 vamos a tener en cuenta cualquier punto b de la vuelta número 4 vamos a pinchar en medio del punto b en el espacio de un punto cadena de separación pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta en este mismo espacio voy a pinchar y tejer un segundo punto vareta vamos a tejer un punto cadena de separación tomamos hebra el medio de cada punto b vamos a tener un espacio pinchamos en ese espacio tejiendo un punto vareta y tejemos un segundo punto vareta en este mismo espacio un punto cadena de separación en el centro del siguiente punto b repetimos dos puntos vareta en ese espacio de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 5 tejiendo dos puntos vareta en cada espacio de la vuelta número 4 recuerden tejer el punto cadena de separación entre cada grupo de dos puntos vareta cuando llegamos al final de la vuelta número 5 tejemos el último punto cadena de separación y cerramos con puntos deslizados en nuestro segundo punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 5 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 6 vamos a tener en cuenta cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 5 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representan nuestro primer punto vareta tejemos dos puntos cadena de separación tomamos hebra y tejemos un segundo punto vareta en este mismo espacio aquí formamos un punto vareta en cada espacio de un punto cadena de la vuelta número 5 tejiendo un punto vareta dos puntos cadena de separación y un segundo punto vareta en este mismo espacio Aquí formamos nuestro segundo punto B En cada espacio de un punto cadena de la vuelta número 5 vamos a tejer un punto B Continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 6 Cuando llegamos al final de la vuelta número 6 cerramos con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa nuestro primer punto vareta Aquí a continuación tenemos nuestro primer punto B En el espacio de dos puntos cadena vamos a pinchar directamente y vamos a tejer un medio punto Este medio punto es el comienzo de la vuelta número 7 Ahora vamos a tomar hebra, vamos a irnos directamente al centro del siguiente punto B Tejiendo un punto vareta y tejemos 4 puntos vareta más en ese mismo espacio Tenemos 5 puntos vareta en este mismo espacio Ahora nos vamos a ir al siguiente punto B y vamos a tejer un medio punto Aquí formamos un abanico de 5 puntos vareta Una vez que tejimos el medio punto tomamos hebra Vamos a pinchar en el centro del siguiente punto B tejiendo un punto vareta Y en ese mismo espacio tejemos 4 puntos vareta más para tener 5 puntos vareta en el mismo espacio Ahora en el siguiente punto B vamos a pinchar y tejemos un medio punto Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 7 Cuando llegamos al final de la vuelta número 7 tejemos un punto deslizado en el primer medio punto De esta forma tenemos la vuelta número 7 terminada Lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color Para comenzar la vuelta número 8 vamos a tener en cuenta cualquier medio punto de la vuelta número 7 Vamos a pinchar en ese medio punto Pasamos el color que vamos a utilizar Y tejemos un punto cadena al cual no contamos como punto Aquí mismo tejemos un medio punto Y este medio punto es el comienzo de la vuelta número 8 A continuación vamos a tener este abanico de 5 puntos vareta Vamos a tomar hebra Y en el primer punto vareta de esos 5 Vamos a tejer un aumento en punto media vareta Recuerden que el aumento es tejer 2 puntos en el mismo En ese caso en punto media vareta En el siguiente tejemos un aumento en punto vareta Ahora en el próximo punto debemos tejer un aumento en punto vareta Pero lo tejemos de la siguiente forma Tejemos el primer punto vareta Ahora tejemos 4 puntos cadena Pinchamos en el primer punto cadena de esos 4 Tejiendo un punto deslizado Para formar un punto picot de 4 puntos cadena Tomamos hebra Y en ese mismo espacio tejemos el segundo punto vareta Para formar el aumento En el siguiente punto tejemos un aumento en punto vareta Y en el quinto y último punto vareta de este primer abanico Tejemos un aumento en punto media vareta De esta forma tenemos el primer abanico de esta vuelta número 8 A continuación vamos a tener el medio punto que está en medio de cada abanico De la vuelta número 7 Ahí tejemos un medio punto A continuación volvemos a tener un abanico de 5 puntos vareta En el primer punto vareta tejemos un aumento en punto media vareta En el segundo tejemos un aumento en punto vareta En el siguiente debemos tejer un segundo aumento en punto vareta Tejemos el primer punto vareta 4 puntos cadena Punto deslizado en el primer punto cadena para formar el punto picot Y tejemos el segundo punto vareta en ese mismo espacio Para terminar de formar el aumento En el cuarto punto de este abanico tejemos un aumento en punto vareta Y en el quinto y último punto de este abanico Tejemos un aumento en punto media vareta De esta forma vamos a continuar durante toda esta vuelta número 8 Cuando llegamos al final de la vuelta número 8 Vamos a cerrar con punto deslizado en nuestro primer medio punto De esta forma tenemos la vuelta número 8 terminada Lo que voy a hacer ahora es cortar y voy a esconder los hilados de los cambios de color Una vez que escondimos los hilados De esta forma tenemos nuestro hermoso mandala o carpeta terminada Tejido en lana acrílica del grosor 4 barra 7 Y con un crochet del número 4 la medida es de 28 centímetros Por supuesto que puedes tejerla en cualquier material y en diferentes colores Podemos utilizarla como centro de mesa Para decorar cualquier espacio de nuestro hogar Y también para realizar atrapasueños Si te gustó este videotutorial no olvides darle un me gusta a este video Dejar un comentario y compartilo para que así más personas Aprendan a tejer este hermoso mandala explicado paso por paso Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!